Estamos aquí. Están con nosotros dos jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Luz Adriana Acuña y Diana Alejandra Infante. Son parte de un grupo de 27 jóvenes que se han echado a cuestas la tarea de organizar un congreso nacional. El congreso se llama México es Nuestro y ahorita nos van a platicar de qué se trata. El próximo 28, 29 de agosto será aquí en León. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ¿qué es el congreso México es Nuestro? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, México es Nuestro surge porque entre nuestro grupo debatíamos acerca de las reformas que nuestro presidente Enrique Peña Nieto estaba fomentando. Nos costaba mucho trabajo llegar a un punto a decir, bueno, concluimos que está bien, que está mal. Y cuando salimos de nuestro grupo empezamos a notar que nuestros compañeros fuera del aula, fuera de nuestro grupo estudiantil, tenían mucho desconocimiento, mucho desinterés y mucha desconfianza. Y nosotros nos cuestionábamos, decíamos, bueno, se supone que tenemos la oportunidad y el privilegio de estar en una universidad, de estar aprendiendo y a ellos no les interesa. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué pasa con los que no están acá? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué podemos hacer? Y se nos ocurre hacer un congreso estudiantil. Sí, exacto. México es Nuestro, tiene el objetivo de transformar a nuestra generación para amar a la patria, para fomentar un criterio auténtico en el ámbito social y político. O sea, lo primero, entender qué está pasando. Entender, ajá. Y bueno, ¿por qué un congreso? ¿Por qué creen que es costoso, es complicado de organizar, hay que venderlo en la comunidad estudiantil de Guanajuato y de México? ¿Por qué se les ocurre? ¿Qué estudian ustedes? Yo estudio Administración Financiera y yo estudio Negocios Internacionales. ¿No Mercadotecnia, no Comunicación? No, no. Bueno, a ver, entonces contéstenme, ¿cómo procesaron que lo ideal era hacer un congreso? Nosotros, en realidad, no pensábamos en un congreso, pensábamos en una experiencia completa que hiciera, que motivara al muchacho a tener más apertura, escuchar y digerir estos temas. Decíamos, bueno, si hacemos un debate, no van a venir, no van a querer aportar. Si tenemos a un gran conferencista, tampoco, sí. Pues sí, tal vez sí, pero nosotros preguntábamos, por ejemplo, de Nistra, y había gente que ni siquiera así como, ah, la he escuchado, pero no sé bien quién es. Luego la confunden con Merkel y pasa así. Entonces, era todo este ejercicio y decidimos, bueno, vamos a hacer una experiencia, algo juvenil, algo que les despierte, ¿no? Y que al final del día, ahorita vamos a platicar porque tenemos un cronograma de emociones, queremos que el muchacho pase por diferentes facetas para que se cumpla un objetivo general. Y al final, pues, vivir un concierto. O sea, que al final del día cerremos con esa fuerza, con esas ganas de decirse puede. Es nuestro país, somos los protagonistas de nuestro país. Hay un sentido de apropiación al decir México es nuestro. Exacto. Como no nos dejan fuera. Ajá. Pues, más que nada, nosotros creemos que no estamos fuera. Este, es uno de los principales motivos de este evento. No es que estemos fuera, no es que vayamos a estar fuera, es que todos los días nuestras acciones tienen un impacto en nuestra sociedad. Este, y de la sociedad hay una línea muy delgada hacia la política, hacia la manera en la que vivimos. Entonces, nosotros proponemos que, bueno, ok, hoy eres estudiante, hoy te toca informarte, hoy te toca conocer, hoy te toca hacerte responsable de lo que haces. ¿Sí? Me refiero, estás fuera si no te interesa enterarte, ¿no? Ah, claro. Si tú mismo te automarginas. Exacto. Bueno, y la respuesta, ¿desde cuándo están organizando esto? Ya falta un mes y medio para que se lleve a cabo el congreso. ¿Qué ha pasado? Pues, lo empezamos a organizar justo en el 2013, ya llevamos un año y medio, si no es que... Cuando las reformas apenas estaban planteándose. Empezamos el debate que tenemos que hacer. ¿Y han recibido intercambio, han recibido retroalimentación, mejor dicho? Claro, la verdad es que siempre que nos hemos acercado a pedir apoyo, nosotros obviamente queremos que... es un evento sin fines de lucro, es realmente con objetivos nobles y tenemos que conseguir patrocinios. Y ha sido muy padre la experiencia de sentarte y decir, yo propongo este congreso y que la gente se sume y diga, me parece que es una buena idea. Yo le entro con esto. ¿Las empresas? ¿Ha respondido el gobierno también? El gobierno también. El gobierno también ha respondido. Nosotros queremos que vengan universidades públicas, privadas, de León, del estado de Guanajuato, de todos los demás estados. Y pues ese es el reto, que realmente se escuche, porque pues es para ellos. Nuestro congreso... tenemos dos líneas o dos estandartes, que son los 10 puntos para ser un buen ciudadano de la doctora Denise Dreser. Y por otro lado... ¿Viene Denise Dreser o no? No viene. Y por otro lado la ideología de nuestro rector David Noel, que se llama hipoteca social. Y él nos dice, todos, absolutamente todos los que pisamos este país tenemos algo que hacer o una hipoteca permanente que pagar por el simple hecho de tener dones y carismas. Los tienes que poner al servicio. Y más si eres un joven que está recibiendo educación. O sea, los tienes que poner al servicio. Y eso, esa ideología o esa forma de pensar que nosotros hemos adoptado, queremos que rompa las barreras del TEC. Porque si un chico de otra universidad dice, yo tengo algo que hacer por el país y se lo graba, cuando sea empresario, no va simplemente a acumular riqueza, también la va a repartir. Y eso al final del día es lo que queremos lograr. Hemos visto un poco antecedentes de esta actitud donde el TEC rompe este esquema de elitismo. Por ejemplo, en Yo Soy 132, pero yo también vi estudiantes del TEC en las manifestaciones aquí en León en apoyo a los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, ¿qué les dicen de otras universidades? ¿Se están sumando? Sí, pues mira, les ha gustado mucho el evento. Nos reciben, claro, con las puertas abiertas y se los agradecemos mucho. Los alumnos están muy interesados. Ya están todos listos. ¿Tienen que pagar? ¿Les va a costar caro? Desde nuestro punto de vista, no está caro. Te explicamos un poquito más. Por favor. Son dos días. Y para estos dos días, nuestro debate de un año... 28 y 29 de agosto. 28 y 29 de agosto. Hay que estar recordando para que se fije. 28 y 29 de agosto en el Teatro Bicentenario. En estos dos días, tenemos un cronograma de emociones que se resumen de nuestro debate de un año y medio, casi dos. Empezamos con, bueno, nadie cuida algo en lo que no cree que va a tener injerencia. Entonces, el primer día es motivar el amar. Y para amar hay que conocer. Y entonces, en el conocimiento, organizamos toda una feria cultural en las instalaciones del Fórum Cultural y Teatro Bicentenario. ¿Qué queremos lograr en esta feria cultural? Bueno, acercar a los muchachos a los diferentes escenarios, bueno, algunos escenarios de nuestra cultura, para que al final del día se sientan orgullosos, o sea, que digan, qué hermoso país es en el que vivo, que se elimine como toda esta tendencia negativa de, bueno, pero la política que tenemos, bueno, pero es corrupto, pero la violencia. ¿Qué van a colocar en esta feria cultural? Tenemos nosotros cuatro estaciones. Una estación, obviamente, es el Museo de Arte y de Historia del Fórum Cultural. Otra estación es un tipo rally, vamos a llamarlo así. Otra estación es en el Mateo Herrera. Ahí vamos a tener a la Camerata de Fundación León, tocando, pues, muchos números mexicanos y teniendo un brevario cultural de la música mexicana. En otra estación, en el Teatro Bicentenario, vamos a tener en apoyo con el licenciado Cristian Vilches una estación de cine mexicano, que el chico aprenda qué es lo que ha pasado desde que Porfirio Díaz vio una cámara, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Quiénes han sido los máximos representantes? Y una cuarta estación es fotografía, con el Grupo Nómada nos estamos apoyando. Fotografía, tenemos también gastronomía y un pabellón de pymes artesanales. Participantes leoneses, casi todos ellos. Casi todos son leoneses. Sí, bueno, y viene también la danza folclórica del Tec de Monterrey, de Campos Guadalajara. Muy bien. ¿Esto ocurre el primer día? ¿Esto ocurre el primer día? ¿O la primera mañana? No, esta es la primera tarde. En la mañana tenemos una conferencia del exsecretario de Gobernación, Alejandro Poiré. Viene la mañana. ¿Con qué tema viene Poiré? Mira, Poiré viene a explicarnos, a darnos un preámbulo, una introducción de todo lo que se va a tratar en el evento. A lo largo del tema, lo que estamos nosotros impulsando es, ok, la persona que está ahí enfrente, que va a hablar de toda su trayectoria, ¿alguna vez fue como tú? Alejandro Poiré estuvo en un equipo de grupos estudiantiles de su escuela y alguna vez también organizó eventos. Entonces, él viene a decir, ok, vamos a plantear esto, en la historia sí ha pasado esto, lo que podemos hacer y lo que yo propongo que hagan es esto. Y no tengan miedo y levanten la voz, siempre de una manera, pues, educada y de la mejor manera posible utilizando tus dones. Que ahorita aclarando un poco el punto que comentaba Diana de la hipoteca social, los dones no solo son riqueza o inteligencia, la belleza, la destreza con las manos, todas las cosas positivas de un ser humano son sus dones. Un país que no tiene, digamos, guerras en este momento, tiene otros problemas, pero no eso, o sea, tiene recursos naturales. Exacto. Sí, 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 nuestra diversidad. Nosotros tenemos libertad, podemos opinar. Libertad de expresión. Somos muy creativos. Digo, hay que luchar siempre por ello, pero no estamos como en otros países. Exacto. Después de... Ese es el primer día prácticamente ya completo. Y luego, ¿qué es en el segundo día? Bueno, en el día siguiente, ahora sí vamos, ya que el muchacho tiene más apertura de escuchar, vamos a tener una conferencia que se titula Los 10 hechos más importantes de finales del siglo XX y principios del XXI. Porque nuestra generación... En México. Cuando platicábamos... En México. Claro, de México. Nosotros platicábamos y decíamos, bueno, es que nuestro libro de la CEP se queda hasta el porfiriato y ahorita ya hay que aportar... Han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. ¿El libro de historia en la universidad o en dónde? No, de la primaria, vamos a decir. Y ya después sí tenemos, bueno, historia universal y toda esta parte, pero tenemos una laguna. Eso pasaba antes porque no querían abordar el 68, pero yo creo que ya... Ya es tiempo. También es como muy complicado, por ejemplo, en nuestro equipo de chicos de 15, 16 hasta 24 años. Los 27 chicos leoneses que están... Los 27 chicos. Entre prepa y profesional. Entre prepa y profesional. Entonces, por ejemplo, quien nació en el 94, ¿cómo pudo palpar en su vida que él recuerde la crisis? Es imposible que en los libros... Nació el año que mataron a Colosio. Exacto. ¿Cómo en los libros que a él le tocaron el siguiente año, tres años después, iban a tener este impacto que tiene estos hechos hoy en día? Entonces, por eso creemos que esta conferencia es de las más importantes. ¿Quién le da? Bueno, todavía estamos gestionando, pero sin duda va a ser un historiador. Habíamos estado... A nivel nacional. A nivel nacional. Estábamos platicando... Estamos gestionando todavía, pero nuestra gama que nos encantaría que viniera es el historiador Francisco Martín Moreno o Enrique Krauss. Lorenzo Meyer, ahí está también. Claro. Digo, nombres hay. Enrique Krauss sería genial también. Bueno, y luego, después de este gran... Después de este tema... Ajá. ¿Qué sigue? ¿Viene la formación de un criterio auténtico? Este tema es muy importante porque justo en el debate nos sentábamos y decíamos bueno, es que en las noticias escuché esto. Por ejemplo, con Ayotzinapa. Escuché esto en las noticias. Pero mi papá o mi familia cree esto. Cuando íbamos a votar decíamos es que yo no puedo votar por otro partido que no sea este porque mi familia siempre ha sido afiliada a este partido. Entonces, en mi ser no hay otra cavidad. Bueno, pero los jóvenes son rebeldes. Más bien, llevarle la contra... A sus papás es algo muy común. Entonces, dijimos es que ya... Creo que ya es hora a punto de graduarnos en la universidad. A punto de salir, emprender, trabajar, hacer lo que tú quieras. Ya es hora de que se escuche nuestra propia voz. Ya es hora de decir muy aparte de lo que digan los medios, muy aparte de lo que digan mis padres, mis amigos. Yo firmemente creo en esto en base a esto y esto y esto. Entonces, esta formación de criterio auténtico también es... O sea, herramientas para formar la propia opinión. Exacto. Herramientas para el análisis y herramientas para la comunicación. ¿Y esto lo manejan a través de una conferencia o taller o cómo es? Esto también va a través de una conferencia. Y aquí la cuestión es que hemos tenido un poco de retraso o de estar en una situación compleja. Porque estos dos perfiles son los perfiles más importantes de todo el edificio. Y somos los que están por definirse. Exacto. En cuanto los tengan hay que anunciarlo con bombo y platillo. Aquí mismo lo hacemos. Gracias. Mencionamos un poquito porque estas personas tienen que tener aparte de una visión trascendental tienen que ser sumamente éticos y alineados a una creencia propia. Una gente con una trayectoria reconocida también. Claro. Bueno, muy bien. Y esta es la primera parte del día sábado. Y para concluir ahora sí vamos con la parte de decir bueno, tú eres un universitario eres parte de México eres parte de esto ¿qué vas a hacer? Vamos a poner manos a la obra y es hablar de la hipoteca social que los chicos se sumen a este movimiento de aportar a nuestro país y vamos a tener un panel después de esta conferencia de hipoteca social un panel de talentos mexicanos o chicos de nuestra misma edad que ya han puesto manos a la obra vienen en premios nacionales de la juventud vienen chicos que han expuesto sus proyectos en la cumbre de las Américas justo el año pasado y hacer este efecto ¿no? de decir bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Las ganas. Muy bien. Suena muy completo. Muchas gracias. ¿Qué puede hacer la gente que se interese? ¿Cómo se pone en contacto? ¿Solo a través de la página web? A través de la página web por el momento ya la próxima semana ya empezaremos a tener otros medios. Decían que no es caro ¿cuánto hay que pagar? 700 pesos. Por participar dos días. No hagas esa cara porque dices que no es caro y luego dices 700 pesos. Es que realmente luchamos muchísimo porque costará menos. O sea, realmente decíamos bueno, queremos que no cueste tanto o sea, que cueste 500 pesos para nosotros será mucho. Porque nos situamos en la postura de ser incluyentes y un chico que va a la UNAM y cobra menos y paga menos de un peso para ir a la universidad y aparte paga pensión. Puede ser una inversión importante. Claro, es una inversión importante. Pero, o sea... Pero todos tienen que pagar van a tener becas o algo. Sí. Vamos a tener becas. Específicamente el Instituto de la Juventud que nos ha apoyado con cierta cantidad. ¿Estatal o municipal? Estatal. Como ganar, ganar, vamos a decir. Ellos, gracias al apoyo que nos han dado, tienen 80 becas que designarán mediante convocatorias. ¿Cuánta gente puede? ¿El cupo del Teatro Bicentenario? 1.300 personas. 1.300 personas. 1.300 personas. También eso elevó un poco el costo. Si fuera más grande podría abaratarse. Bueno, y hay copa todavía, por supuesto. Claro. Pero ya también hay gente que ha mostrado interés. Sí, claro, ya tenemos. Aquí es muy importante mencionar que después del panel de confrontación con los jóvenes que vienen reconocimientos de la ONU, como Diana lo mencionaba, es que terminamos con una conferencia de empoderamiento juvenil de vamos, vamos, ya escuchaste todo, vamos, si puedes. y después con un concierto. ¿El concierto en dónde y también ahí mismo? El concierto ahí mismo. Un grupo que le guste a los jóvenes. Viene Leónel García, exintegrante de Sin Bandera. Con esta tendencia de, sí, son temas densos, a veces difíciles de comprender al 100%, pero seguimos siendo jóvenes y tenemos que estar dentro. Exacto. Muy bien. Nos gusta divertir. Bueno, pues falta tiempo para el 28, 29 de agosto, falta mes y medio. Yo creo que necesitan regresar para volver a platicar, sobre todo, no dejarnos con las dudas de quién va a ser esos dos conferencistas fuertes al final, que todos son importantes y un cual es un personaje. No solo fue secretario de Gobernación, dirigió el CISEN también. Entonces, aquí, aquí las espero antes del 28, 29 de agosto, Diana y Luz Adriana. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que tengan mucho éxito, sobre todo porque es un evento que están detrás de los jóvenes leoneses que tuvieron la buena idea y que se dieron a la tarea de ver cómo le hacían. Porque no es fácil esto organizar un congreso. Y más, más y, pues de alguna manera lo empezamos desde cero. Nuestro logo lo creó uno de los chicos de 15 años de la prepa. Todo ha sido hecho realmente desde nosotros. Recuérdenos la página web en la que pueden consultar todo. Es www.mexicoesnuestro.com No falten, es para nosotros, para que lo vivamos. Nuestro interés es que vengan muchos jóvenes de León, Guanajuato. Es para nosotros, vamos a aprovecharlo. Si tienen alguna duda pueden escribirnos, siempre tenemos tiempo para ustedes. ¿Hay página de Facebook? Sí, México es nuestro también. Muchísimas gracias. Gracias. Adriana Acuña y Adriana Alejandra Infante del TEC de Monterrey y organizadoras del Congreso México es Nuestro. Seguiremos hablando durante los próximos días de este tema. Vamos a una pausa, tenemos una entrevista en unos momentos más, con la subsecretaria de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación. de la Secretaría de Gobernación. de la Secretaría de Gobernación. de la Secretaría de Gobernación.